Yo no me puedo demorar, don Aníbal, porque tengo una última función en la caseta del escorpión. No, 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 lo entendemos. Por favor, firmemos de una vez para que se pueda ir tranquilamente a su toque. No, pero si quiere, firmamos mañana. Yo no tengo ningún problema. Pero ¿para qué vamos a firmar mañana? Si ese contrato no tiene ningún misterio. Es un contrato como cualquier otro. Permítame. Aquí dice que el señor Álvaro José Arroyo va a ser cantante exclusivo de la disquera Caribe, lo cual es completamente normal. Y si le va a pagar, se presente o no se presente, grave o no grave. Eso es. Pero, pero, eso suena bacano. Ay, ¿sabe cuál es lo mejor de todo? Ajá. La disquera le va a pagar a usted presentaciones, le va a pagar regalías de las ventas de los discos por aparte. Palabras más, palabras menos, eso es lo que es. Eso me gusta, don Aníbal, y eso suena lindo, pero... Ay, ¿cuánto tiempo es esa nota? Lo vamos a renovar anualmente. Y eso a usted le conviene, porque puede renegociar anualmente. ¿Qué tal? O sea, que voy a tener un sueldo anual asegurado. No, 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 y eso es un sueldazo. Y con esta te lo ven. Eso quema grasa, brother, pero... No, 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 antes de brindar, yo quiero saber, no es porque yo le confié a ustedes ni nada en ese cuento. No, no se preocupe, no se preocupe. ¿De cuántos billetes que estamos hablando aquí? Lea el párrafo 3. Es párrafo 3, párrafo 3. Aquí, aquí, aquí. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Ah? Hermanito. Me siento, está bueno, oye. Firme, 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 porque las oportunidades son pocas. De una, de una, mi hermano. Ya que ya está bien, que sirva, Alfonso. ¿Cómo te sientes, hija? Muy bien, pa. Tengo hambre, creo que es eso. Tengo mucha hambre. Vamos, vamos, siéntate, por favor. ¿Por qué no esperamos a que el señor firme que se tiene que ir, sí? Por favor, Francisco, deja de insistir. Que Arroyo va a pensar que es un hombre indispensable para la disquera y se nos va a poner difícil. Ya está. Ya está. Muy que va, don Aníbal, sí, sí. Yo siempre voy a ser un más sencillo hasta que me muera. ¿Verdad que esto lo podemos poner en otra parte? Sí, sí, sí. Vamos a comer primero y firmamos después. Adelante, por favor. Buen apetito. Buen provecho. Perdón. Disculpen, ¿será que se demoran ahí? ¿Por qué? Porque, bueno, don Aníbal, yo quería disculparme con usted si de pronto este malentendido, este bajón de nota que estoy viendo aquí es por mi culpa, ¿sí me entiende? No sé si de pronto lo que le incomodó, lo que le molestó fue que yo le estuviera echando piropos a la niña. Yo le pido que por favor me disculpe. Bueno. Vamos a ver. Yo propongo una cosa, propongo que no nos desviemos del tema. Yo leí el documento y estoy de acuerdo con todo, lo acepto y estoy dispuesto a firmar con ustedes. Bien. Bueno, vamos a firmar de una vez, ¿ve? A ver, aquí dice firma. Está. Álvaro Arroyo. Mira, Aníbal, ¿pero qué pasa? Ya conseguimos el cantante para la orquesta. ¿Qué pasa? Debería de estar feliz. ¿Ah? Ah, no. Fírmeme por favor las demás copias, si es tan amable. Matre, firma un solo golpe, viejo men. Es solo formalismo, nada más. Yo firmo lo que tú me digas para que quede claro que yo estoy comprometido con ustedes para lo que sea. Hola para toda la vida.